Tuvimos unas vacaciones de invierno medio complicadas, tuvimos problemas con una caldera, por lo que la temperatura no estaba acorde, pero bueno, gracias a la disposición del club y a la inversión que siempre se tiene con la pileta, se compró una caldera, así que ya está en condiciones, la pileta está funcionando correctamente, y bueno, para todos aquellos que quieran arrancar esta segunda mitad del año a nadar, es un dato importante que las tarifas se van a mantener, no se va a aumentar el costo, que eso es algo por lo que la gente también pregunta, y bueno, y está en óptimas condiciones para arrancar la actividad. Es bueno lo del gas, porque el tarifazo ha puesto en jaque a todas las piletas de la Argentina, no solamente de la Argentina, pero es bueno remarcar que el esfuerzo de la dirigencia es poder sostener ese precio, tras haber entrado dentro de un encuadre de tarifa social. Sí, bueno, la posibilidad que tenemos al ser club, entramos dentro de ese cuadro, lo que nos permitió, por lo menos por el momento, sostener el costo del abono para la pileta. El que no lo está haciendo y lo quiere hacer, teniendo en cuenta que ahora sabe que el precio se va a mantener, ¿cómo hace? ¿Con quién se pone en contacto? Bueno, como siempre en la Secretaría del Club, llamando a la Secretaría o acercándose para que, bueno, ahí se le va a informar lo que se requiere, los costos y demás. Antes que nada, bueno, pedir disculpas a la gente que viene a nadar siempre, si por ahí la pileta no estuvo en condiciones o a aquellos que se les tuvieron que suspender las clases, pero bueno, ahora los invitamos a que puedan acercarse nuevamente, que ya está todo en condiciones para seguir con la actividad.